Durante el rezo del rey Ginecelli, Benedicto XVI recordó que la fe cristiana debe cultivarse todos los días y que debe reflejarse en las acciones y decisiones cotidianas. La fe en Jesús comporta seguirlo cotidianamente, en las simples acciones que compongan nuestra jornada. En el saludo en francés, Benedicto XVI recordó la beatificación de Juan Pablo II. Pidió que se recen y mediten los misterios luminosos del Rosario que instituyó este Papa en el año 2002. El Papa también recordó las beatificaciones de la madre María Clara del Niño Jesús y la de Sor Dulce López Pontes que tuvieron lugar durante el fin de semana en Portugal y Brasil.